Azúcar, 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 azúcar Palmas arriba y quiero ver, golpeando las palmas en el aire Quiero que te muevas mamita Un, dos, tres Que inspirado al creador, cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó, que se dejara querer Y tajó al mundo esa miel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres, Azuquita pa'l café ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azuquita pa'l café ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azuquita pa'l café Y qué hermosa variedad, qué mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? El más lindo y el mejor ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? El más lindo y el mejor De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito pa' roer Que sabroso tener frío y arrimarse una mujer Qué buena la sinvergüenza cuando se deja querer Que creen, qué creen, qué creen, qué fue, qué fue Canto se deja querer ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue cuando se deja creer? ¡Uh! A ver cómo baila mi gente, a ver Así Las manitos arriba y gozar, a ver ¡Ya! ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? Miel, ese debe ser su nombre, porque endulzan a los hombres con su querer ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? El que tenga la suya, que la cuide bien, y el que tiene tienda, la debe atender ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? ¡Ay! Porque aquel que no la tienda, su tienda la puede perder, perder ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? Cuando, cuando la tarde la pide, se renace en la sombra moliendo café ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? ¡Oh! Yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar, que le den, que le den, que le den ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? ¿Cómo le gusta a usted, la suquita pa'l café? ¡Azúcar, azúcar! ¡Ay, mami!